muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy AmbishuSign y les voy a traer algo que bueno me venían pidiendo mucho realmente y yo les dije que bueno que no lo iba a hacer porque no me gusta realmente hacer guías así de personajes tan tan guiadas valga la redundancia o sea que sea tan este de bueno hagan esto si o sea hagan esto porque esto les va a servir y ya está bueno a mí mucho no me gusta hacerlo sí porque me gusta que las guías de alguna manera tengan un componente en el cual ustedes se sientan que comprenden la mecánica del juego pero que no les estoy diciendo cómo jugar sino que les estoy explicando cosas para que ustedes apliquen y en este caso lo que siento es que es un poquito les estoy diciendo cómo jugar entonces eso no me gusta tanto pero bueno no quería ser tan ogro y ya que me lo han pedido mucho bueno voy a hacer guías de personajes y de clases y con la que voy a arrancar es con la del berserker si por qué porque desde mi punto de vista me parece como a pesar de que lo han nerfeado un poquito en la última actualización en el speed of salvation me parece que es un personaje brutal pero hay muchas formas de armarlos y hay varias builds las que yo les voy a explicar ahora a continuación es una build de daño masivo es decir para ir full daño a tope es como ir a hacer mierda a nuestros oponentes o sea acá vamos a ir a saco o sea aprovechando a full las habilidades del berserker pero una de las habilidades de clase más importantes que tiene es la de rage y esta habilidad lo que nos hace es que ganamos rage como esta especie de furia así que se va consumiendo en el tiempo y que nos garantiza tener 25% más de daño de ataque o sea que es impresionante la cantidad de daño que hacemos extra con esto activo sí y un 15 por ciento más de velocidad de movimiento mientras dure el este estado ok vamos a hacer principal hincapié en estabilidad y en furius heartbreaker de ley o sea hay que utilizarla previamente habiéndose puesto en modo furia cargar estabilidad incrementa el daño que hace sí y la cantidad de daño de efecto sí pero si lo usamos en el modo rage el área de efecto se triplica el cooldown no se remueve así que podemos utilizarlo mientras dure el estado de rage no es que lo usamos una vez y ya está no mientras dure el estado de rage podemos movernos volver a utilizarlo movernos a otro lado volver a utilizarlo entonces es brutal y no se necesita tiempo de carga este furius heartbreaker se puede encontrar en la crescent moon lo cual es bastante interesante porque es la última bendición que vamos a poder desbloquear por historia o sea que bastante sencillo digamos llegar a ella simplemente es completar la historia y ya está vamos a tener la crescent moon si vamos a tener furius heartbreaker en la storm chaser así que bueno esta ya no se consigue por historia bueno esta ya sabemos cómo se consigue digamos ya lo he explicado ahí chequean en las guías voy a dejar por acá arriba y en la blind executioner entonces en principio armas nos vamos a hachas por supuesto esperamos a que caiga un poquito y la que yo les recomendaría es la assault axe a ver si la tenemos acá a la venta y si no bueno igual se les puedo mostrar aquí la tenemos miren ahí estamos assault axe esta hacha es el hacha de ataque si pura y exclusivamente de ataque esta build que los voy a comentar es de tigera todo va a ser tigera entonces obviamente luego voy a comentarle más o menos en qué dungeons puede conseguir pueden conseguirse estos estos elementos o si los ven baratos también bueno que los puedan comprar en el mercado en principio el assault axe si que en este caso la única que hay a la venta es la que incrementa el poder de ataque más 439 yo les recomendaría que busquen algo más en torno a 500 obviamente si pueden lo máximo que es 530 bueno mejor pero siempre en torno a 500 sería lo ideal si ya 439 es lo mínimo entonces estaría bueno buscar ahí un poquito más ok luego hay otras hay otras hachas que están bastante bien bueno acá tenemos las de daño elementales y pero si no consideran esa por ejemplo el esta es de tier b o sea que es el axe of the forgotten que también les da un poquito de ataques y si no consiguen la de tierra en un primer momento bueno pueden tirarse a por esta una de tier b sí pero recuerden esta build que yo les estoy que les estoy mostrando sería idealmente para tierra ok así que esta también está muy bien sí porque esto sería para una build ya en donde utilicemos mucho el leap attack sí porque en este caso lo que nos hace hacer es que el leap attack restaura en este caso en particular un 13 por ciento de nuestra vida máxima sí cuando da al enemigo es decir que nosotros utilizamos este ataque con salto y le damos al enemigo vamos a recuperar una cantidad de vida o sea está bastante bien también como una alternativa sí pero idealmente para esta build sería la de ataque si la assault axe el tótem que yo les recomendaría si es el de los forgotten knights ok vamos a ver si lo tenemos aquí a la venta no este no acá está totem of the forgotten knights sí que nos aumenta la defensa así fundamental para el verser que a pesar que va a ser una build que vamos a llevarla muy muy ataque a tope es fundamental que algunos ítems nos den defensa así en este caso nos aumenta 1662 la defensa viene con tres gemas amarillas no está mal y la verdad que no está para nada mal y ya que estás por ahí en la zona de comentarios te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal así que por favor te pido suscríbete toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí berserker y cruzado comparten si piezas de armadura se pueden utilizarla tranquilamente en este caso en lo que es el casco les recomiendo el anson heroes que este lo tenemos este miren justo acá el último que está en la venta si en este caso nos aumenta el critical hit rate tenemos varios acá pero idealmente siempre más cercano al 7% de critical hit rate es lo que yo les recomiendo fíjense que lo máximo es 8.1 así que es difícil que encuentren uno con lo máximo pero idealmente lo que yo les recomiendo es que sea cercano al 7 al 7% de critical hit rate sí luego vamos a la armadura la armadura que yo les recomiendo en este caso sería la old empire que la tenemos acá que esto aumenta el critical hit damage que si vamos a aumentar sea la idea es aumentar ataque critical o sea raid y damage vamos a ir a tope sí entonces en este caso esto está bastante bien si en torno al 20% 21% no está para nada mal y de hecho fíjense que esta esta armadura no es tan cara si o sea para lo que ofrece esta antigera legendario a más 2 no es para nada cara y tienen buenas gemas dentro de todo una roja y 22 amarillas puede estar bien y un 21% de de critical hit damage que no está mal fíjense que miren esta tiene cuatro gemas rojas lo que pasa que bueno en torno a un 20% hay 19,5 pero no está nada mal y tampoco está cara si 250 mil starseeds no no es para nada caro y insisto sea cuatro gemas rojas está realmente muy muy pero que muy bien en cuanto a los pantalones en que lo voy a recomendar es el blue down leg que es este que está acá que es el que nos aumenta el daño de heartbreaker ok nos puede aumentar el daño hasta un 20% si no leí mal si exactamente entre un 10 y un 20% con lo cual siempre es tan interesante que busquemos el daño extra más cercano al 20% si si no por encima del 15 en 17 en este caso por ejemplo 17,5 no está mal si 17,5 no está mal siempre más cercano al máximo que sería el 20 bueno en este por ejemplo en este ejemplo lo que más se acerca al 20 es esta agrega bueno compro este si 17,5 de daño extra de furious heartbreaker que ya de por si hace mucho bueno nosotros le vamos a agregar un 17,5% más hay muchas builds si o sea seguramente yo les voy a estar comentando esto y alguien me va a decir no pero es mejor con esto no o sea no hay no hay mejor o peor o sea puede funcionar igual de bien que no es lo mismo que decir que hay mejor o peor o sea puede funcionar igual de bien ok botas en este caso las blue down si son las que yo les voy a recomendar que son estas que aumentan el critical hit rate ok insisto en este caso bueno tenemos como las que tenemos a la venta aumentan un poquito un 4% si lo máximo es un 8 entonces siempre buscar más más cercanito ahí a lo que sería el máximo si de 8 pero esas botas están muy bien porque además nosotros vamos a maximizar el damage el critical damage entonces si queremos realmente sacar el máximo provecho de esta build necesitamos tener cerquita un 20 25% al menos de critical hit rate de equipo después esto lo podemos buffar con elixir comida y panacea podemos hacer el triple buffo y esto se maximiza y podemos hacer un daño brutal podemos estar haciendo cerca de 80 mil 81 mil 85 mil puntos de daño con cada head breaker que metamos es una brutalidad si con respecto con respecto a los guantes el que yo les recomiendo es el de los centurions centurions guan gandlets a ver si lo encontramos por acá los que nos aumentan el ataque aunque está aumentando el ataque de los que tenemos a la venta ahora mismo aquí tenemos uno de tierra por ejemplo incrementa el lip attack da más de 10 a 20 por ciento no está mal no está mal digamos como si no encontramos justo el de ataque si él el centurion guan gandlets este no está mal este es una buena opción si de los un heroes guan gandlets si queremos ir por esa build en la que empezamos con lip attack para recuperar vida si no no está para nada mal y luego tenemos los guanteletes de defensa si queremos ir un poquito más conservadores pero esta build es de ataque entonces ahí ustedes pueden ver en tal caso de si ven que están que les cuesta mucho esta build por el tema de la defensa bueno pueden cambiar de priorizar un pelín más de defensa bajando un poquito el ataque y estos guantes pueden estar bien también así que bueno ese es ese es mi consejo vamos ahora por lo que serían las sombreras en caso de sombreras les recomiendo las de dragon knights si vamos a ver ahí si carga las sombreras de dragon knights acá está que bueno que son típicas las de ataque estas también son muy buenas para para cruzados y el máximo de ataque que nos aumenta es 530 con lo cual estaría bien buscar alguna que se acerque a ese valor máximo en torno a los 500 sería lo ideal fíjense por ejemplo esta lo que pasa que tal vez las gemas no nos convienen tanto pero bueno siempre lo ideal sería buscar esto en torno a los 500 y si no en cuenta en torno a los 500 bueno que las gemas les convengan si ya vamos a ver qué gemas vamos a necesitar así que quédense tranquilos y por último el cinturón que el cinturón que les voy a recomendar es el onsung hero si ahora si lo tenemos a la venta tenemos el blue down también que aumenta el critical hit damage que puede puede estar puede ser muy bueno si si no encontramos el onsung pero en este caso a ver si lo tenemos a la venta aquí lo tenemos si este es fundamental para nuestra build porque porque nosotros vamos a ir a heartbreaker si nuestra habilidad principal va a ser el uso de heartbreaker siempre que podamos y este este cinturón en particular lo que hace es reducir si la defensa de los enemigos entre un 28 por ciento y un 56 por ciento es muchísimo entonces si nosotros por ejemplo tenemos este cinto que reduce la defensa un 42 por ciento del enemigo durante siete segundos es muchísimo y piense en esto con el nivel de daño que vamos a estar haciendo con la habilidad de heartbreaker porque la estamos potenciando si la estaríamos potenciando con los pantalones que nos aumentarían el daño para heartbreaker y además de eso lo estaríamos potenciando con la habilidad propia del berserker que es de rage con lo cual estaríamos haciendo un 25 por ciento más de daño ni que hablar si encajamos daño crítico o sea piense en la canta el daño masivo que estaríamos haciendo como siempre siempre buscar el máximo en este caso lo máximo que tenemos es 42 o sea que bueno sería esto lo ideal y pues también ver el tema de las gemas y ahora vamos a ver eso sí con respecto a la joyería bueno qué es lo que vamos a necesitar para esta build en principio para esta build en particular yo lo que les recomiendo es si quieren tener un poquito más de crítica al crítica al hit raid y además un extra de defensa y además esto que es muy importante el posión gel in a mount si tiene un 14,4 por ciento extra de curación de las pociones esto no está para nada mal sí porque nos nos haría que por ejemplo las posiciones de recuperación verdes estén al nivel de las azules con este 14,4 por ciento extra y las verdes son mucho más baratas de craftear ok incluso bueno si hubieran que comprarlas que no los recomiendo les recomiendo que las crafteen ustedes igual son más baratas entonces creo que conviene bastante y sobre todo para un personaje que está primera línea y que necesita usar pociones y porque va a necesitar curarse sino la otra opción la que la que les recomendaría sería el horde necklace que sería este sí que en este caso lo que nos aumenta es el ataque nos aumentaría 300 puntitos más de ataque nos da experiencia extra de combate un 3% y en vez del critical hit rate lo que nos aumenta es el critical hit damage o sea en este caso sería ir puro ataque ok en este caso el horde el necklace el horde necklace cuesta mucho más barato 40 mil star seeds es muy 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 barato en cambio el necklace of the corrupted cuesta 85 mil como barato casi el doble digamos entonces en este caso si es por precio bueno les recomendaría este ok pero fíjense que si utilizara si utilizáramos el de corrupted vamos a necesitar más gemas blancas las amarillas solamente necesitaríamos dos o sea que es muy poquito es muy sencillo conseguir dos amarillas pero necesitaríamos un máximo de nueve blancas para activar el 8,1 por ciento de critical hit rate extra de lo contrario en este caso necesitaríamos nueve rojas o sea para activar el attack power entonces esto acá lo dejo a su criterio si quieren ir respetar la build de ir full full ataque bueno tendría que ser este en realidad pero bueno si les cuesta mucho pueden ir a por el otro y tener un extra de defensa ok con respecto al anillo el que yo les recomiendo es el desert song ring sería este sí que nos pide nueve gemas blancas para tener el 27 por ciento de critical hit damage o sea nos pide menos gemas que el anterior pero nos da un 7,7 un 7,5 por ciento extra de duración de los bufos de comida lo cual está bastante bien si nos dura una hora bueno nos va a durar un 7,5 por ciento más está bastante bien y solamente nos pide dos gemas amarillas ok y además nos aumentaría un poquito la vida 600 665 puntos de vida extra pero claro al critical hit damage que vamos a tener 27 por ciento con nueve gemas blancas es decir con menos cantidad de gemas de las que nos pediría el otro anillo en este caso tal vez lo mismo o sea podríamos combinarlo con el necklace or para tener también casi un 40 por ciento o combinarlo con el necklace of the corrupted para tener un porcentaje de critical hit extra sin como para pegar más veces el daño crítico podemos ahí podemos combinarlo y probar ver cuál nos puede resultar mejor sí pero esas son las opciones que yo les que yo les recomiendo así que nada espero que les haya gustado esta esta build para berserker en la build que yo voy a armar en realidad así que porque es la en la que me parece más interesante seguramente hay wheels ahí hay algunas hay algunas cositas que se pueden modificar así que bueno que eso también va a venir dependiendo de la forma de jugar de cada uno si hay gente que tal vez necesita un poquito más de defensa jugar un poquito más safe por ejemplo necesitarían este este collar que yo tengo ahora mismo equipado que es el necklace of the golden king en este caso necesita 14 gemas amarillas pero nos da un nos da 3 mil 160 puntos de defensa pues está es terrible y además nos aumenta un poquito el critical hit rate y nos pide solamente dos gemas blancas nos aumenta 4% es bastante menos de lo que nos aumentaría a los otros que es un 8 el necklace of the corrupted pero claro ganamos mucha más defensa lo que tiene en este juego es que no se puede tener todo o sea si queremos tener un personaje más más equilibrado más defensivo bueno vamos a tener que sacar un poquito de en otras características relacionadas al ataque o a la vida si y si queremos tener ataque bueno vamos a sacrificar un poco de defensa es un poco eso la build que yo les recomiendo la que yo les estoy haciendo en este vídeo es más de ir a ataque si sacrificando defensa porque la idea es que matemos nosotros a los bichos antes de que nos maten a nosotros ok o sea es un poquito la idea de la build de matar rápido a los bichos ok fíjense que yo también tengo el blood last ring que es el que va a critical hit damage y tal pero por eso les digo o sea el berserker lo que tiene que es una clase bastante versátil que nos permite armar varias builds si en este caso la build que yo les expliqué es relacionada a un ataque masivo pero también relacionada al headbreaker al furious headbreaker que es una habilidad brutal si porque fíjense que muchas de las dos de las piezas de equipo que vamos a tener están relacionadas a potenciar la habilidad furious headbreaker hay una build similar para la habilidad guillotín o sea guillotina que es una habilidad similar a la furious headbreaker si que también podemos potenciarla con piezas de equipo a mí particularmente me gusta mucho la furious headbreaker porque tiene la posibilidad además también de bajarle la defensa al enemigo y esta build creo que es muy destructivo así que nada espero que lo hayan disfrutado espero que les haya les haya gustado que nada me lo dirán en la zona de comentarios si les ha gustado si quieren que traigan más builds de personaje y como siempre instant gaming ahí en la descripción del vídeo y un comentario fijado les dejo el link para que aprovechen las ofertas que la verdad que hay actualmente y están muy bien en instant gaming siempre juegos baratos o suscripciones para consolas lo que quieran lo van a poder encontrar ahí muy buenos precios y me siguen también por twitch que es donde realizo los directos nada más chicos muchísimas gracias por estar ahí nos estaremos viendo con mucho más contenidos ¿qué nos vemos en irlas a Spotify? ¡Gracias por ver el video!